Yo te voy a dar mi regalo ya. ¿Vale? Fua, niño. No será. Ay, Dios mío, la enseñan. Ay, Dios mío, la bandera de la región de Murcia, niño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, señor. ¡Vámonos! ¿Me la puedo? La puedo... Además que son las fiestas adentro de nada, ¿no? La entierro la sardina y todo el rollo, ¿no? Viernes, sábado y domingo... El mando a la huerta, ¿no? Es fiesta en Murcia, o sea, que siempre son las fiestas. Pero, Jaime, ¿la puedo sentir en el pecho? La puedo sentir en el pecho, pues, sí, por supuesto. Uf, niño, la bandera de Murcia, niño, mire, mire, mire. ¡Vámonos! O sea, te he dejado esto, he hecho una mierda. Vaya bandera, ¿eh? Te he destrozado el escenario. Bueno, no pasa nada, esto es una mierda ya, igualmente. Bueno, tienes que buscarle un sitio. Eh, la puedo poner... A ver, ¿qué? Bueno, ahora la pondré por aquí. Ahora la pondré por aquí. Eh, el tema de Murcia. Perdona, ¿tú has dicho que eres de Alcantarilla? De Alcantarilla. Vale, lo que yo siempre pensé que era un sitio inventado, que no existía, pero... Es que sí, era para la ciudad sin ley. Como las tortugas ninja, ¿no? Efectivamente, por eso, claro, claro. Están las fiestas en mayo. Y perdón, y lo que habías dicho antes es que conoces a Jaime de qué. ¿Dónde has estudiado tú el bachillerato de artes? Yo no he estudiado. No sé nada. En Florida Blanca. Buena respuesta, ¿eh? Yo que voy a estudiar. No, sí, en Florida Blanca. Pero, ¿y tú estudias ahí también? El bachillerato de artes lo hice en el Florida Blanca. ¿En serio? Yo fui la primera promoción de España, ¿eh? ¿Qué dices tú? Sí, la primera. ¿La primera promoción de España en qué? En el bachillerato de artes lo hice en la ciudad. Ah, vale, vale, pero tu generación, no que lo... Claro, mi generación. Vale, vale, no que lo... Porque no existía antes. Ya, ya. ¿Y qué contaban ahí de Jaime en el instituto? Se hablaría de él, claro. Una estrella que... Sí, todos los profes... Bueno, es que no sé si te acordarás de profesores, pero... Sí, me acuerdo. Seguro que sí, ya verás, ya verás. ¿Onofre? ¿Onofre? ¡Oso! A ver, vamos a acordar de Onofre. Buen profesor, mejor persona. ¿Onofre? Porque además... ¿Onofre? Onofre, que tú ya me habías contado otra vez que era profe de qué era, de... De bachiller de artes escénicas. De filosofía. ¿De qué asignatura era Onofre? Bueno, Onofre al final en él, literatura sobre todo, pero también tocaba... Le daba a todos los palos. Filosofía tocaba mucho. También filosofía, ¿no? Filosofía. Vale. Me acabo de acordar de Onofre. Ahora sí. Me acabo de acordar de Onofre. ¿Tienes alguna otra cosa de Murcia que quieras comunicarle a Jaime? ¿Vas a ir a la fiesta de alcantarilla? Eh... Fue con Onofre, que he dado a los cursos de la pareja. Bueno, ya podrás encontrarte por allí. Ah, perdón. Perdón. Antes de... Lo que había comentado antes, que es que he visto antes... Eso es mentira, lo he escuchado arriba. ¿Qué hace Beat Boss? Eso es mentira. A ver... ¿Lo pone en tu página web? Ya lo sé, ya lo sé. A ver, nosotros tenemos un pasado. Todo lo que pone en mi página web es bastante mentira. ¿Habéis visto que ponía Beat Boss, Esgrima, Caballo? Caballo es verdad. ¿Qué caballo? Bueno, lo dejamos ahí. Claro. Hay un momento en la vida donde uno tiene que decir que sale a hacer cosas... Vale. ...cuando le hago un podcasting. Vale. Hostia, lo tengo que poner en el currículo. Vale. Es mentira. No sé hacer... Ponía también... Hago algo, ¿eh? Te hago un... A ver, dejadle un micro. Ojo, si sabe, si sabe. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero está dando... Vas como despistando. No sé hacer, pero no le da así. Pero luego... No le da así. Así soy yo. A ver, ojo, que sí que sabe, Marcos. Sí, sí le da, sí. Vas a tener que ponerle en su sitio. No, no, yo no quiero competir con el Jaime, tío. Con la gente de Murcia a tope. Que se sube al Hermes y nos hacemos... Esto no va. O se me escucha. A ver. Solo sé hacer una cosa, ¿eh? Ojo. Mete la caja para adentro y todo, ¿eh? Hombre, claro, sí. Todo lo meto para adentro. A tope. A ver, hacerle un... ¿Crees que podéis hacer un pequeño duelo de un beatbox? O sea, como contestaros dos veces. Tú le haces uno, el otro, otro y otro. No. Yo qué sé. Este es el que paga. A mí me da igual. Lanzale, Jaime, duelo de beatbox. Sí, que solo sé hacer es lo que he hecho. Pero dale, métele fantasía. Ojo, eh. Me ha faltado una frase. Ya, pero... Ya, no, claro. Me ha faltado una frase. No, hombre, no. Esto es como cuando estaba en el secreto de Puente Viejo que me mataron en off, tío. ¿El qué? Cuando estaba yo en el secreto de Puente Viejo que me mataron en off. ¿En el secreto de Puente Viejo estuviste tú? Yo estuve, sí. Y me mataron en off. No se me olvidará, jabón. ¿No llegaste a aparecer? No, claro. Sí, aparecí, pero morí y lo comentó otro. O sea, uno llega al bar y dice, ¿dónde está Elías? Se ha muerto. Se ha muerto. Me ha recordado. Ahora sí. Jaime Lorente ha vuelto al programa unos años después, con dos chiquillos ya, a presentar otra serie que voy a promocionar y que se llama... Esto es Netflix, ¿no? Netflix. ¿Cuánto se estrena? Se estrenó el viernes. ¿Ya estrenada? Que se llama Mano de Hierro. ¡Vámonos! Está guapo, está guapo el cartel, buen reparto además. Es un repartazo. Es un repartazo. Eduardo Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia Molina, Sergi López, Enrique Auker. Muy buen reparto. Muy buen reparto. ¿Quieres comentar algo de la serie antes o ponemos ya directamente tráiler? Bueno, poned el tráiler que se comenta solo. Y luego quizás haga un pequeño comentario. Un pequeño comentario. Vale. Poned el tráiler. Cuarenta años llevo en el puerto y han cambiado muchas cosas menos una. Las ratas. El puerto es un nido de víboras. Si hay un policía infiltrado lo voy a encontrar. Esto va a desencadenar una guerra a tres bandas. Ha robado vuestra casa. Tenéis que resolverlo vosotros. Nadie puede poner en duda que seguimos teniendo fuerza. Y que estamos más unidos que nunca. Nadie es invencible. Buen tráiler, ¿eh? Está guapo, está guapo. Está bastante guapo ese tráiler, ¿eh? Sí, y la serie también, ¿eh? Está feo que yo lo diga. O no, está guapísimo. Hombre, claro, está bien que tú lo digas, joder. Está bien, está muy guapo. ¿La has visto? La he visto, claro que la he visto. Claro, pues tú haces... Tú haces una serie, una película tal y la ves entera. Sí, la veo entera. ¿Todo lo que has hecho o la has visto entera? Menos mi muerte en el secreto puente viejo, sí. Claro. Perdón. ¿Cómo se ha llamado a tu personaje? Elías Mato. ¿Elías Mato? Tío, es que... Es que me he quedado de la puta, tío. Hay que ser hijo de puta. Es que fíjate, tenemos imagen de Elías Mato, ¿eh? Polo, polo. Mira, tío, mira qué cara de puto loco, ¿eh? Qué cara de puto loco, ¿eh? Pero sí, tío. Qué puto loco, tío. Sonrisa de psicópata, ¿eh? Pero sí, tío. Yo no sé qué... Fíjate qué construcción de personajes sin saber quién era yo. Ya, ya. ¿Aparcas bien? No, te pregunto si aparcas bien. Sí, aparco de puta madre. Conduzco de puta madre. ¿Condúces de puta madre? Me gustan mucho los coches. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. Pero para decir de puta madre tendrás tiempos en algún circuito o así. Sí, yo tengo un car de competición. ¿Qué dices? Sí, un KZ. ¿Eres piloto? No, no, sí, piloto, me gusta mucho. Sí. Entonces tengo un car de competición en burgueño. ¿Un car de competición? De competición. ¿Estos son de estos chiquitillos, pero de competición? ¿Un car? Sí. De competición. ¿Pero en qué? ¿Pero en qué se diferencia de los dos de competición más rápido? No, es un dos tiempos con seis marchas. Ojo. Entonces sí, sí, sí. O sea, que sí que conduces bien. Conduzco de puta madre, yo te lo he dicho. Soy un tío sincero. Pero podrías, pero ¿has competido de chaval o así? No, no he competido, no he competido. O sea, la gente buena me folla. Pero vamos tú y yo y te he fui yo a ti. Bueno, tú no sabes. Tú estabas tanto por hecho que yo no tengo un car de competición. Bueno, obviamente... ¿Eres piloto? ¿Eh? Pues chupamela, escroto, ¿no? No, no vale. Perdón. Jaime, tú que tienes también bastante calles... No has repitido. Hay que repetir. No hay que contestar. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Pero es que si no hay que repetir te la hago todo el rato. Oye, ¿quieres un poco de agua de zolla? ¿Qué? ¡Me quemo a la polla! No se vale. Todo así. Claro. Hay que... A mí me vale. Hay que repetir, ¿no? Hay que repetir. Para ti eso está fuera de la ley. Ah, vale. Que ahora mismo no quiero repetir nada, porque ya tengo la duda. O sea, esto ahora mismo, si lo consultésemos con un abogado... ¿Qué crees que pasaría, Jaime? Sí, podrían pasar cosas. Vale, no voy a empezar este juego porque sería eterno. ¿Has practicado alguna vez el sexo en la calle? Fuera de Murcia, digo, porque en Murcia ya sé que... Sexo callejero. Sí, o sea, en plan... Apóyate aquí en el contenedor de vidrio. El rural, sí. En el campo, sí. ¿Probio en una era? En el campo. ¿En un prao? Sí, hay un árbol, un tronco y... Se te llena la boca. Un tronco. En un tronco, ¿eh? En un tronco, yo solo, con el tronco. A ver... Hay gente que se excita en el medio natural, ¿eh? Hay gente que simplemente debe estar con la pachamama cerca. Claro. Por ejemplo, con el carpas a veces y con las motos. Una moto de los tiempos que vibra mucho... Sí. Te petardea un poco. Te petardea y... La paja conejera, ¿no? Ahí, en el medio del campo. Claro. Claro, claro. Esa... Sí, sí. Claro. Joder, no sabía que con las motos también pasaba, ¿eh? Hombre, ahí hay movimientos, sí, claro. Ya, ya. Te genera algo ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Y? Uno, pues... Vale. Vale, a ver. Es que, claro, va hoy muy dinámico esto, pero hay que... Hago rápido lo de los buñuelos, ¿no? Buñuelos... Ya, qué asco, tío. Vale. A ver... Es que no me fío un pelo. O sea, seguro que no hay ninguno de franas. Son todos... Puedes no probar... O sea, también puedes no hacerlo, ¿eh? Yo ya no sé... Ah, no son buñuelos, ¿no? Son mafis. Bueno. A ver... Son... Esto se puede quitar. Ponía un, dos, tres y cuatro, pero... Vale. Vale, prueba un poquillo. El concurso no lo compliquemos. El concurso es que lo... Es... Y dices, ¿de qué es ese? ¿Ese es de...? No tiene truco. O sea, no te vamos a envenenar, ni lleva marihuana, ni nada. ¿Ese qué lleva? Esto te lo ha ganado. ¿Puede ser de bacalao? Bueno, si dices de bacalao, de bacalao. Vale, prueba el otro. Pero un agua para jugar como si fuera según... Es verdad. A ver, eso... En una cata saca un trocito de queso o algo para quitar el... Es verdad que el concurso a nivel televisivo es crudo, ¿eh? Es... Es una persona merendando. ¿Esto es de chocolate? Porque lleva chocolate, claro, ¿vale? ¿Y el chocolate? Vale. ¿Pero cómo va a compartir? Si tiene este tamaño, ya lo ha mordido. ¿Es de fresa? ¿Vale? ¿Y el otro gordo? Es así el más... ¡Oh! ¡Qué bonito! Lleva dentro de la magdalena otra magdalena. ¡Un muy largo! ¡Ay, Dios mío, qué gracioso! A ver, eso es gilipollas, tío. Es una magdalena... Una magdalena que lleva dentro una magdalena bebé. El de bacalao está realmente malo, ¿eh? ¿El cuál? El de bacalao... No se ha hecho para estar juntos la magdalena y el bacalao. No, no, es verdad. Vale. Bacalena. Es verdad. Magdalena, Magdalena. Ricardo, pero es verdad lo que estamos viendo, Miguel, que estamos haciendo aquí nosotros. Tenemos una estrella y el concurso es... Prueba a ver si esto es de chocolate. Sí, sí. Mira a ver si mojas esta tostada. Y a la misma hora en el hormiguero esto, claro. Es que sí, es que sí. A eso me estabas refiriendo yo, joder. Ya, 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 es tristísimo. ¿Has estado últimamente? ¿En el hormiguero? Sí. No, iré. Ya me han dicho que tengo que ir. No para esto, para otra cosa. ¿Para otra cosa? Para otra cosa. Vale. ¿Qué cosa? Otra cosa. Te invito yo también. ¿Sí? Lo que quieras promocionar allí, te lo promociono yo. Vale, vale. Vale, te hago las preguntas clásicas. Vale. Dinero en el banco, relaciones sexuales, último mes. Último mes. ¿Has insinuado antes que a pesar de tener dos niños chicos, has encontrado un hueco por el que...? Mi chica y yo las hemos contado, ¿eh? Habías hecho recuento real. Hemos hecho recuento. Vale. Sin paja, nueve. Sin paja, nueve. Pero... Perdón, ¿eso quiere decir que aparte de eso están las pajas o que son las veces que habéis tenido relaciones sexuales sin hacer una paja? No, yo no soy muy... no soy... ¿No mucho? No mucho. ¿Por qué? No sé, porque... Pero quiere decir que te arregla una tarde, o sea que eso... Sí, que sí. ¿No te gusta el paparajote de allí, de Murcia o qué? No, pero hay mucha gente que es muy pajera y, bueno... ¿Tú no especialmente? No especialmente. Vale. ¿Pero algo ha caído? Sí, hombre. Claro. Pero no es una cosa rutinaria de en plan... No. Un día sí, otro no. No. Son ocasiones especiales. Sí. En el día de las fiestas de Murcia. ¡Pah! El día... Por eso se llama el entierro de la sardina, ¿no? Despellejar el conejo, ¿no? Claro, claro. Bueno. Vale, por tanto, nueve de follar, nueve. Sí. Y pajas no se da el dato, pero parece que no muchas. ¿Petting? Nada. Nosotros si nos ponemos, nos ponemos. Ya se termina la movida. Sí. Ya, ya. Vale, pues entonces nueve es muy buen dato de un último mes, ¿eh? Vale, ¿qué crees antes de terminar? ¿Hay alguna otra cosa que comentemos? El bebé. El bebé, ¿eh? Pero antes del bebé, ¿alguna cosa tuya? ¿Alguna otra promoción que tengas? ¿Algún negocio que hayas sacado que quieras promocionar? ¿Este aquí se puede promocionar todo? ¿Se puede promocionar todo? Si tienes alguna otra cosa. Porque dentro de poco saco yo un EP con Lucas Fiumarro, que es un rapero de puta madre, un chaval jovencillo. Si es que te he visto hace poco que cantas... Es que lo vi, por ahí me salió un vídeo tuyo. Voy a sacar un EP dentro de poco con Fiumarro, que es un chaval muy joven. Sí. Los recomiendo a todos que vayáis a flipar. Raperazo. Raperazo. Pero... Que ahí... Nos podrías invitar a los dos. ¿Cómo? Nos podrías invitar a los dos. Te lo promociono. A presentar ese. Te promociono lo que quieras. Te lo promociono. ¡Escúchame! Ese es Fiumarro, ¿no? Que es joven. Sube, sube. ¿Cómo se llamaba? El bebé es una alarma de incendios, ¿eh? Lo he escuchado. Sube, sube. Ay, Dios mío, se ha oído un bebé, ¿eh? ¿Se ha oído un bebé? Ay, Dios mío, será un bebé. No era este. Hace un bebé. Entra ahí, entra ahí, a ver si está un bebé. Ay, Dios mío, Virgen. ¿Qué pasa si es esto? A ver si hay que tapar algo. ¿Esto qué es? Sorpresa, sorpresa ya. Tu bebé, que hace que no lo veías 16 años. Es como que ha venido a promocionar al bebé, ¿no? Claro, esto... Esto nunca había pasado, ¿eh? Ay, Dios mío, un bebé. Acercarme el micro para el bebé. ¿Dónde está el micro? Pero cómo es tan bonita. Cómo es tan bonita. Ay, Dios mío, esto sí que no lo hemos visto venir nunca, ¿eh? Ay, es preciosa. ¿Cómo se llama el bebé? ¿Se le puede microfonar? Sí, claro. ¡David! Ay, qué grac... Ay, qué grac... Querías que hiciésemos una foto con la fan más joven, ¿no? Sí. ¿Tienes una cámara por ahí? El marido está ahí. El marido, que haga una foto. Acércate, ponte aquí de cerca. Es increíble. Salimos todos, ¿no? Me pongo yo también. Es muy bonita esta bebé. Es preciosa. Madre mía, un burciano con dos burcianas. Vaya bebé más gracioso, más bonito, ¿eh? Qué guapa es esta bebé. Ay, qué bebé más gracioso. A ver, a ver, ahí. A ver, ahí. Espera, que déjate por aquí. Ah, a selfie, a selfie, claro. Gracias. Se ha quedado... Pero, perdón, con los aplausos se ha quedado totalmente... Sí. Se le pasó el llanto con los aplausos, ¿eh? Va a ser una estrella. Va a ser una diva, ¿eh? Va a ser una estrella. Hola. Qué bonita. Yo he intentado no mirarla mucho porque una vez que hay un bebé ya el resto de cosas dan igual. O sea, yo ya... Yo me aparto. Claro, podría ponerse aquí el bebé, mirarlo un rato, decirle que bonito, que bonito el bebé. Que bonito. Es que es muy bonito ese bebé. Es que es muy bonito ese bebé. Es mejor final. Un aplauso para el bebé, que es de los mejores bebés que ha habido, vamos. Perdón, antes de acabar, que me dice Miguel, tienes un último... A ver, ponlo por ahí. Tenemos un último dato de Onofre, ojo, ¿eh? Chúpame la que sabe, Goffre. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque tú has cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.